Hola, cariñas Les cuento Ustedes saben cuando Comienza un día así como mal Apenas Hace nada se subió el video Ya de tarde Como la una, no cosas así Tengo un par de horas buscando ¡Ahhh! Sacudo Tengo un par de horas buscando el control del portón Para poder entrar a casa Porque me llamaron Ya del mecánico, el carro está listo Tengo que hacer una transferencia La plataforma del banco no funciona No consigo el control Porque, ajá, me puedo ir caminando Pero cuando vuelva, con momento el carro Mi mamá no sabe dónde está, no lo ha visto O sea, revolví toda la cama Le quité hasta el cubre cama Busqué debajo de la cama No consigo el control Y estoy súper preocupada porque eso cada vez está más caro Y, o sea, cuando Mi hermano me trajo, que me trajo el 25 de la noche El portón estaba como malo pues O sea, estaba dando problemas Y no habría completamente Sino que habría como, ni siquiera la mitad Habría como un tercio Y después esperamos un rato Y entonces él se cerraba solo El caso es que Llego a un punto Por cierto, yo dejé mi planta Una comida que me había dado Este, mi cuñada Y la planta de mamá Porque mamá también la dejó O sea, la mata Nosotros aquí a las plantas le decimos matas El caso es que tuve que dejar eso Y agarré mi bolsa de los regalos Mi cartera Y yo traía un bulto Que allí era donde tenía Eh, saben, el bolsito de las El bolsito viajero Que es donde tengo mis cremas La pijama, etc Y recuerdo que yo salí corriendo O sea, porque era de noche Y todo por aquí está oscuro Entonces, nada Salí corriendo porque me dio miedo y tal Y ahora no sé Mi hermano no me contesta el teléfono tampoco No sé si fue que en algún punto Se me habrá caído El control en su En su camioneta O se me habrá caído Cuando vine corriendo para acá Total que no sé Dónde está el control O sea, el control no aparece Y necesito ir a buscar mi carro Necesito O sea, he perdido dos horas de mi vida Dos horas en las que perfectamente He podido grabar Porque Pensaba buscar el día También para que me ayudara Y O sea, quiero grabar Quiero grabar Hoy es martes Hoy debería subir un video Y estaba pensando en subir Algo sobre el Cariña Time Tengo que editar eso Tengo que editar El haul Tengo que editar Favoritos del 2016 Y grabarlo Grabar eso Tengo que editar y grabar Editar Editar más no grabar El Would You Rather Que grabamos en el Cariña Time Porque hicimos un video Que es el que prefieres Entonces Nada No encontrar el control Me tiene completamente detenida Entonces No sé qué voy a hacer Voy a amar a mi mamá A ver Ay Listo Ok Así Porque estaba Estaba No Quédate ahí Voy a llamar a mi mamá A ver qué solución Ella me ofrece Y Me voy a calmar Eso Hello cariñas Ya estoy casi lista Para grabar Lo que hice fue Relajarme Básicamente Hubo Me estaba maquillando Ahorita me estoy echando Un chapstick De estos que me encantan ¿Qué lo hice? Aquí está Me estoy echando un chapstick Debajo Y me estoy echando Como los cueritos El que Tenía los labios Un poco secos Y me voy a estar Echando este Que fue uno de los regalos De navidad Y lo van a ver En el blog Y también En el otro canal Así que están pendientes Y bueno Nada Voy a revisar Esta memoria Para ver qué tiene Porque la cámara grande No me está reproduciendo Lo que esta tiene Para revisar bien Y Y borrar Lo que haya Y Grabar Así que Me gustó muchísimo Este outfit Esta era mi Según Esta era mi opción Para el 31 Pero Al final Terminé escogiendo Otro vestido Pero me gusta Mucho este outfit Ojalá que me dé chance Aunque está lloviendo Y hay sol por ella No entendí El clima está muy loco Pero ojalá que me dé chance De tomarme fotos Para el blog ¡Hola cariñas! Estoy camino a casa Les voy a contar Algo súper gracioso Que me acaba de pasar Mi mamá Viene detrás de mí Fue a buscar el carro El carro todavía tiene falla Tengo que llevarlo A reparar El tubo de escape Así que No sé si será eso mañana O cuando Le había dicho a Gabo Que me acompañara A ir a San Francisco Para buscar elías Pero con el carro fallando No quise ir Por lo menos Me dio chance A echar gasolina Y como me tocaba Esperar a mi mamá Yo dije Me voy a comprar un helado Y ahora que Vengo camino a casa Veo una camioneta Pero no le preste atención Resulta que era mi mamá Detenida Tratando de agarrar Una pokeparada Usted O sea de verdad De verdad A plástico de muñeca Huelen a Barbie Oh my goodness Me encantan A ver Oh this is so cute So cute ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien Ajá Oh my god De verdad que huele súper rico Este ¿Ya? Ajá Entonces No No Otro de mis regalos De navidad Oh my god Yo muero por Esto los consiguen En Traki Por cierto Yo muero por Este tipo de tops Que son súper cómodos Y se ven tan lindos Sobre cualquier O sea Bueno También depende de la blusa Pero se ven súper lindos Y súper cómodos Y bueno Es una Es un Strapless Y de estos los tenía Ya en varios colores O sea Neutros así Rosado súper claro En colores beige Y este Me encantó Lo consiguen Entre aquí Uno Hermoso Eso es todo Sí Me parece que se va a apagar Sí Ahora el número No está corriendo así Sino que corre Ok A ver Que se va a llenar Creo A los 12 minutos Sí O no párala No párala No párala No párala No párala No párala No párala